Con éxito se llevó a cabo la carrera Mujeres Apoyando a Mujeres ADO este domingo en Veracruz, cuya labor principal fue recaudar fondos para mujeres vulnerables. Partiendo de la Macroplaza del Malecón, poco después de las 8 de la mañana, cerca de 2 mil participantes corrieron en contra del cáncer de mama en distancias de 5 y 3 kilómetros. Casi llegamos a los 2 mil, la verdad, súper feliz, la verdad, gracias por tanto apoyo a toda la gente que se unió a esta fuerza, digo, esta causa, y sin embargo, digo, en la primera carrera tuvimos 2-3 detallitos en cuanto a la logística, pero mira, salió todo muy bien y tenemos un gran escenario que es la Macroplaza, ¿no? Sí, créeme que fue un trabajo de 4 meses, los últimos días ha sido impresionante, por Dios, pero mira, bendito sea Dios, veo esto y digo, vale la pena que no he dormido, no he comido y que aquí estoy. Los ganadores absolutos fueron Crispín Escorcia con un tiempo de 14 minutos y 4 segundos, el segundo lugar correspondió a Gustavo Castillo con un tiempo de 14 minutos y 13 segundos y el tercer sitio fue para Ernesto Pensado Osorio con un tiempo de 14.33. Mención especial merecen Judit Ramírez y Mayra Castañeda, quienes fueron las primeras mujeres en cruzar la meta. Los fondos recaudados serán destinados para prevenir o combatir el cáncer de mama en mujeres de escasos recursos. Para más deportes, Elías de los Santos.